Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. José María Gramonte Aguirre, presidente de la comunidad de Bárdenas Reales, bienvenido a este programa. Muchas gracias por invitarme. ¿Tenemos Bárdenas Reales para rato? Espero que sí, sin duda. Yo creo que la comunidad tiene una historia y una trayectoria importante... ...y además tiene unos proyectos que todavía van a consolidar más lo que es la figura de la comunidad de Bárdenas. Porque es un territorio que, sobre todo, cuando escuchamos fuera de Navarra oír hablar de las Bárdenas Reales... ...se pone siempre, de alguna manera, esa descripción unida al desierto, a una zona árida... ...completamente distinta del norte de Navarra, que es un atractivo turístico a día de hoy fuera de aquí. Sí, bueno, la imagen que se ha transmitido siempre es, como bien dices, la del desierto, entre comillas. Yo creo que además mucha gente, cuando la pandemia, gente de nuestros pueblos, pues de alguna manera la redescubrió. Pero yo creo que es la gran desconocida dentro de Navarra y, sin embargo, fuera de Navarra es muy conocida. A nivel general le suena a todo el mundo, pero físicamente no la visita todo el mundo, todavía. Todavía, porque, claro, estamos viendo imágenes como estas, tan impresionantes. Y también escuchar que hay mucha gente de Navarra que no hemos podido caminar. ¿Hoy podríamos ir a hacer esta fotografía? Hoy no, hoy no. Desde febrero está cortado por nidificación. Es una zona de alto valor ecológico y hay que preservarla. Lógicamente todo el mundo quiere ver eso que tiene valor, pero no siempre se puede ver. Pero bueno, una vez dicho eso, sí que se puede andar por todos los caminos de la comunidad de manera habitual, excepto en esas pequeñas zonas, como bien te digo. Y lo demás yo creo que a nivel general la gente tiene una visita estándar ya, que son de poco más de cuatro horas, que es cuando se visita lo que es la perimetral, el entorno del polígono, que son los sitios más emblemáticos, como vemos. Y eso es lo que se fundamenta el 95% de la gente que nos visita. Esa es la visita y esa es la foto que tenemos fija. ¿Yo puedo ir con mi coche y entrar hasta dónde? Pues te voy a decir, si bajar de Pamplona puedes entrar por Carcastillo, por La Oliva y salir por Arguedas. Y luego tenemos otro circuito que va desde Tudela, sube al Santuario, Sánchez Barca, es una ruta circular. En total son 168 kilómetros de todo tipo de vehículos. Además de todo eso, pues sí que con bicicleta andando puedes ir por la infinidad de kilómetros de caminos, que tenemos unos 700 kilómetros de camino, que puedes andar libremente. ¿Y se recomienda alguna ruta concreta? ¿Hay visitas guiadas? Sí, hay empresas de visitas. ¿Para tener una buena experiencia en Bardenas? Hay varias empresas en la zona que te van a hacer una visita magnífica. Nosotros como tales no ofertamos, desde el parque o desde la comunidad de Bardenas no ofertamos visitas, entendemos que es para iniciativa privada. Y yo creo que además de todo eso, hoy en día con internet, todos tenemos, lo metes en el Google y nos lleva a donde quieras ir. No hay problema, en lo que es el tema rutable no hay problema, siempre y cuando tengamos cobertura. Será la paradoja de que hay muchas zonas, cuando se habla de la conectividad a nivel general de Navarra, hombre, pues vamos a ver si somos capaces de conectarnos a la red en sitios como este. Por ejemplo, no es la foto más deseable pisando el suelo que tiene tanto valor ecológico, pero bueno, yo creo que la gente disfruta y todo el mundo se lleva una imagen. Porque, claro, efectivamente, el respeto por el medio ambiente, que es otro también de los objetivos que desde la comunidad de Bardenas tratáis, ya desde los colegios, ya desde los más pequeños, pues tratar de poner como ejemplo, inculcar a las nuevas generaciones, que cómo lo perciben, porque tenéis muchísimas actividades con los colegios. Nosotros, sobre todo, el tema educativo es para nosotros importantísimo, ¿no? Hay que ver y hay que entender que nosotros, la comunidad, antes tenía un uso habitual, el de agricultura, ganadería, caza, los usos tradicionales, y todo eso en estos últimos 20, 30 años ha cambiado por un tema de turismo más bien, de ciclismo sobre todo, de las entidades, de los pueblos conjuntos, entre las personas que vamos a pasar el día, pero luego la parte que nos preocupaba de sobremanera es el tema educativo y cultural. Nosotros teniendo en cuenta que es un territorio que no tiene visitantes, o sea, no tiene, perdón, no tiene gente que iba en el entorno, pero sí que tenemos una población de casi 80.000 personas, entonces lo que hacemos es tratar a los críos de quinto y sexto de primaria, tienen una visita gratuita, con autobuses, luego tenemos unos talleres de arqueología, en los cuales también se les explica lo que es la historia de la comunidad de Bardena, de manera que todos los chavales, sean congozantes o no, que están en nuestros pueblos, pasen por ese tema educativo, porque la educación y la cultura es fundamental a la hora de fomentar una comunidad como la nuestra para que se defienda en un futuro, tiene que saber cada uno de dónde viene y a dónde va, si no, difícilmente lo podemos mantener, como decíamos antes. Te preguntaba para arrancar si teníamos Bardenas Reales para rato, porque vemos este cabezo de Castil de Tierra, por ejemplo, y uno piensa cuánto va a aguantar esto ahí, porque de alguna manera es el cambio climático también el que está en contra de que esto dure muchos años. Bueno, esa pregunta nos la solemos hacer siempre que tenemos una visita nos preguntan, cuando vamos a Castil de Tierra. Tengo la frase de decir, bueno, pues no sé lo que durará, pero si ha venido mucha gente a verlo así, vendrá también mucha gente a verlo como ha quedado si se cae, que Dios no quiera a corto o medio plazo, pero puede pasar cualquier cosa. La verdad es que de esta imagen en concreto, no se ve bien lo que se ha deteriorado si le damos la vuelta, si estuviéramos en el barranco, si que lo viéramos. A mí me da la sensación de que no, esta imagen, precisamente, si te das cuenta, ya no se ve tan fiable el terreno como en la otra. Pero bueno, no deja de ser la vida misma, yo soy de la opinión de que el tiempo corra y lo que tenga que ser, será. Lo que sí que impresiona es este verde, porque esto sí que totalmente se contradice con esa parte desértica, yo creo que es el moncayo nevado. El moncayo nevado, sí, sí. Esta imagen es muy bonita, además, pues sí, pues tenemos la paradoja de que tenemos primaveras verdes, pero duran poco, y luego ya, pues, desgraciadamente, tenemos, para que nos situemos, de cada 10 años, dos secos hecha, seis son malos y dos malísimos. O sea, este que al final, ese es el ciclo de la vida, lo que ha pasado a lo largo de los años, no hemos cambiado tampoco mucho. José Mari, y hemos visto, por ejemplo, como en algunas zonas de Navarra se ha tenido que regular los accesos, incluso necesidad de sacar tickets gratuitos, pero tickets, es decir, entrar en una web, seleccionar una fecha, seleccionar una hora para visitar, por ejemplo, el nacedero del Urederra. ¿Puede acabar pasando lo mismo en Vardenar Real? Puede y va a pasar. Va a pasar. Puede y va a pasar, ¿no? Nosotros ten en cuenta que somos, prácticamente, uno de los destinos mayoritarios de Navarra, estamos por encima de las 300.000 visitas. La perimetral, el espacio que ocupa el 95% del turismo, como te he dicho, tiene una capacidad de carga, la capacidad de carga que se sitúa, cuando tú y yo vamos a un sitio, que te sientas cómodo, que puedas tener un espacio en el cual tú puedes hacerte una fotografía con los amigos y te de esa sensación de libertad, ¿vale? Entonces, sí que tenemos calculado lo que va a ser la capacidad de carga de esa ruta perimetral con un aparcamiento de pago en Castilla y Terra, en la cual tú podrás reservar tu hora. Esa zona será peatonal, si Dios quiere, y tendremos un espacio para disfrutar de ese ambiente, puesto que, por ejemplo, en sitios o en épocas puntuales, como fuese Semana Santa, sí que puedes llegar y encontrarte con 80 o 100 coches. Entonces, lo que se trata de regular es el tráfico alrededor de la perimetral y, lógicamente, tener un retorno económico para el mantenimiento de todas las infraestructuras que a día de hoy soporta la comunidad con fondos propios. ¿Y tenéis previsión de fechas de que ese parking ya esté habilitado, de que esos accesos estén ya regulados? Sí, bueno, ahora, en este momento, además, hemos presentado unos proyectos al Gobierno de Navarra con una ayuda que ha venido desde el Ministerio de Transición Ecológica para la Reserva de la Biosfera y una parte de ese proyecto va a ir encaminado precisamente al desarrollo del plan turístico que tiene la comunidad de Bardenas junto con los puntos de entrada de Fustina y Carcastillo, ¿no? Es un plan que es bastante ambicioso, pero que tenemos que afrontarlo sí o sí. ¿Y que estamos hablando de 2024? Sí, yo sí puede ser, en el 2023 empezaríamos las obras ya. Las de los NEX, por supuesto que sí, una parte sí, y este aparcamiento estamos esperando unos informes y ya lo lanzamos también. ¿Qué ofrece ahora Bardenas para que sea un destino que está prácticamente en todas las ofertas turísticas de todo el país? Bueno, pues sí. Uno está buscando un destino en el norte de España, cada vez aparece en más sitios Bardenas. Y yo creo que se ha hecho una buena campaña desde hace unos años de comunicación y divulgación también, estamos en diferentes medios, ¿no? Todo lo que antes no se enseñaba, ahora se enseña dentro de lo que se puede hacer, y luego es una visita cómoda. O sea, tú vas a Tudela y su ribera que tienes tan buenos sitios para comer, la verdura, esa imagen tan sana que se lleva hoy en día, además después de la pandemia, y tienes para hacer cuatro horas o cinco de una visita tipo. Es decir, también que nos ha sorprendido mucho el 40% de la gente que viene son parejas, son datos que de alguna manera nos están abriendo los ojos de lo que puede ser ese mercado de turismo, ese nicho, y otra parte importante son familias y el resto es gente que viene de diferente tipo. Hay unos perfiles que están muy definidos, además, y entiendo que no podemos ir en contra de las modas y si a ti te apetece ir con una pareja a dar una vuelta en un sitio que sea romántico, que tengas esa posibilidad de hacer esas fotografías tan preciosas, pues bueno, yo creo que ese es el secreto, no hay mucho más tampoco. ¿Y hay suficientes plazas hoteleras, los accesos para llevar hasta allí? Bueno, habrá también que adaptar o habrá que hacer una planificación distinta. Sí, bueno, los gaseos están muy bien, estás a pie de autopista, ¿no? Al final la conexión de la autovía y bajando aquí de Pamplona lo mismo, yo creo que eso es lo principal, y luego los caminos están muy bien también para ir con todo tipo de vehículos, esa visita tipo, y el resto es que haya buscar otros nichos de turismo. Vemos también que se está estancando bastante el tema de la bicicleta, de la BTT con todo lo que parece, sí que hay alquileres de eléctricas, pero el resto es más un turismo local de día a día que la gente que viene a hacer ese turismo de BTT. ¿Y hay margen de mejora turística? Sí, por supuesto que sí, sobre todo nosotros con las dotaciones tenemos la obligación de hacer esas dotaciones de turismo, como la Puerta Norte, en Carcastillo, la Sur, en Fustiñana, el desarrollo del ferial, y sobre todo un proyecto que tenemos también en mente cuando terminemos estos es que es el desarrollo de la zona de Arguedas Aguilares, con unas buenas dotaciones también. Desde la Dirección General de Turismo ¿se empuja también? Bueno, digamos que estamos, estamos, ¿no? Tenemos una buena relación, pero entiendo que ellos están a otra cosa. Ellos tienen que mirar por Navarra y nosotros miramos más por nuestro territorio. Hay que ver también las características que tiene la comunidad, es una reserva de la biosfera, un parque natural, también tiene mucho uso de sus vecinos, de los congozantes, entonces es un equilibrio complejo. Tenemos nuestros más y nuestros menos, como todo en la vida, pero es difícil encajar el desarrollo y el mantenimiento de un alto valor ecológico con el día a día de lo que puede ser el turismo. Es complejo. ¿Les gustaría que hubiera más apoyo? Sí, bueno, es una situación un poco que apuesten por el mundo rural, no solamente en el mundo rural que se vivió con las casas rurales que también nos fue en la zona norte, sino que sí que se tiene que desarrollar también en la zona sur en nuestros pueblos, esa filosofía y esas ayudas, el alinear esos proyectos y esos productos, aprovechando los NEX, además, entiendo que sería importante y bueno para todos. ¿Hay algo de barreras reales que el gran público desconozca? ¿Que solamente quede... Para los de casa. Para los de casa. Yo creo que cada uno de los de casa, como solemos decir, tiene su rincón en el territorio, la gente del Valle del Aragón pues igual va más al plano Lastroza, Cornealto, los de la zona nuestra de Fustiñana, yo soy de Fustiñana, La Negra, luego los de la zona de Villafranca, Funes, Frances, pues igual más al ferial, pero luego cada uno tiene su rinconcito familiar de su abuelo, si era agricultor o ganadero, pues su cabaña que van a visitarla, bueno, esas cosas sí que se dan, pero sí para el público en general, yo creo que con lo que se muestra es bastante, es suficiente. Estaba escuchándote cuando explicabas un poco el tipo de público que también está cambiando y que al final puede que veamos más parejas buscando esos momentos de intimidad o esas fotografías más bucólicas y pienso en ese romanticismo que tiene también algo como la trasumancia, ¿está garantizada? Complejo, es un mundo complejo, esta semana precisamente estuvimos en Ordeza de Villamala que ellos tienen un problema también de pastoreo, de pastores y realmente es complejo, la vida está cambiando mucho, la ganadería sí que está asegurada, tenemos un estudio, bueno, nos dice que a medio, largo plazo sí que va a haber suficientes explotaciones ganaderas, pero la trasumancia es un hecho que tienen que hacerlo físicamente los que lo tienen que hacer. Hemos intentado también vender, entre comillas, el proyecto y el producto de lo que sería la caña de los roncaleses para una ruta BTT y no terminamos de ver lo que la gente quiera eso, por mucho que nos empeñemos a veces en lanzar según qué proyectos o productos, si no te siguen, pues bueno, pero sí que lo hemos apoyado desde la comunidad también, de hecho, se les ha acompañado, se les ha dado charlas formativas, hemos intentado acercarlo al público general con diferentes programas, tanto educativos como divulgativos, y ahí estamos, pero no, bueno, ahora mismo tenemos 10 o 12 ganados, pero en 10 años pues tendremos la mitad igual, ya desconozco si el relevo generacional ellos también a sus familias, a sus hijos les inculcan el tema de la transformancia que hasta ahora ha sido así, esa es la verdad, esa es la realidad. Usted es presidente de la Junta de Bardenas, pero ¿cómo se gestiona el hecho de que la comunidad ahora mismo tenga esos 22 pueblos que se hacen llamar congozantes? ¿Cómo funciona la comunidad de Bardenas? Es una entidad local, tradicional, el sistema electoral es el mismo que cualquier entidad, pero sí que tengo que agradecer la sensibilidad que tienen todos los representantes de las entidades, de los pueblos congozantes, porque los congozantes son las entidades, nosotros somos los usuarios, los disfrutarios, pero ellos son los pueblos dueños que nos gusta llamar, y sí que, bueno, es complejo el llegar a acuerdos, digamos, pero se hace mucha divulgación, se hace muchas reuniones explicativas, porque es muy complejo, tocamos desde agricultura, ganadería, fotovoltaicas, turismo, educación, cultura, pues claro, y todos diferentes, en la geografía navarra, es difícil aunar esos intereses, pero yo tengo que estar agradecido porque la comunidad, los pueblos congozantes son muy sensibles a todo lo que se propone desde la Junta. ¿Por qué son esos pueblos y no otros? Bueno, pues esa es la pregunta que me dicen a lo mejor los de Río Forada que están enfrente, y les digo, estáis los primeros para entrar, pero lo veo complicado, lo veo complicado, en su día yo creo que había también bastante parte de lo que era la iglesia, y las mestas ganaderas también, o sea, los intereses que en su día tenían los ganaderos eran muy importantes, hay que ver que estábamos por encima de las 300.000 cabezas de ganado, hay que ver también que el clima cuando se empezó Bardenas no era como era ahora, entonces había que bajar de los valles a comer, tenían necesidades y por las diferentes, entiendo también encomiendas que tenían con los reyes y las diferentes necesidades que tenían de dinero para las diferentes guerras que mantenían se fueron sumando esos derechos. Porque la principal fuente de ingresos ¿cuál es? A día de hoy el alquiler del polígono de tiro, aunque la comunidad sea suficiente, autosuficiente para financiarse hoy con los medios propios sin ese alquiler, habría que ver que tampoco se podría hacer toda la actividad que se hace, ni repartir el dinero que se reparte a todas las entidades como antes. ¿Y cuándo se gestiona con el Ministerio de Defensa el cuándo y el cómo? ¿Y el cuánto? ¿Y el cuánto? Bueno, ahora nos toca en el 2028 que toca la renovación, hay una buena disposición por todas las partes, solemos estar en defensa pues una o dos veces al año para informar de todos los proyectos que se financian con el dinero del Ministerio de Defensa en los diferentes pueblos y en las diferentes entidades y yo creo que ya tocará cuando toque, si quieren nos sentaremos y si no, no, no hay problema tampoco. ¿Cómo se gestiona un parque natural que además es reserva de la biosfera con un polo y gono de tiro que nos presta estas otras fotografías que igual no son tan románticas? Bueno, pero es lo que tenemos. A día de hoy no podemos obviar que firmamos con el Ministerio de Defensa, nos gusta decir, pero también hay situaciones como la que estamos pasando ahora en Ucrania que no solamente es que te defiendas sino que los aviones que vienen a hacer prácticas también están lanzando ayuda humanitaria, hacen las prácticas aquí también. Y yo creo que es lo que nos ha tocado. Tiene 70 años, el mayor valor que tiene el polo y gono de tiro es el valor ecológico. Es una zona que excepto una pequeñita zona que es la de blancos, lo demás está igual que hace 70 años. Para nosotros es importante además que se perciba como algo normal aunque haya gente que pueda estar en contra porque es una parte de nuestras vidas. Lo estamos viendo ahora como estamos todos pendientes de lo que va a pasar en Ucrania o en otros sitios. Pues estos mismos que están practicando aquí son los que tienen que ir a defender esas fronteras o hacer otro tipo de actuaciones. Es la vida misma. Pero el hecho de que haya una base militar perjudica cuando vemos estas explosiones a esa reserva de la biosfera o hay una zona que está apartada y que de alguna manera porque al final está cerrado es muy complicado entrar. No, no, no. Yo no, claro estoy en parte del territorio aunque son parte muy interesada pero lo que sí es cierto es que los estudios que tenemos es que las Aveses sobre todo los buitres y los alimoches que anidan en la zona del polígono de tiro están acostumbrados a lo que es la actividad militar. Pero sin embargo las personas como invadimos su espacio físicamente hasta donde tienen la nidificación es cuando tenemos los problemas. Ellos ya saben las distancias que tienen a donde está la zona de blancos o están acostumbrados a los ruidos. ¿Y cómo se vive desde la comunidad de Bardenas la manifestación que desde hace más de 30 años pide el desmantelamiento del polígono de tiro? Bueno, pues yo soy respetuoso con lo que tengan que pedir los demás. Yo tengo mi propia opinión lógicamente pero sí que les hemos proporcionado cuando han venido agua o baños o sea, la relación ha sido siempre cordial yo te vuelvo a decir respeto absolutamente todo si hay respeto por otra parte y en este caso lo hay también. ¿Y entiende esa demanda? ¿Entiende que pidan también un referéndum para que se decida entre más gente? Bueno, el referéndum es el referéndum en los pueblos congozantes si sales con mayoría te hablaríamos de otra manera pero la realidad democrática es la que es y los pueblos dueños son los que deciden y el mandato que yo tengo es que defienda este territorio si me dijeran lo contrario haría lo contrario o me iría en estos momentos no tengo ningún problema en defenderlo. ¿Cuándo es la última vez que se ha sentado de manera oficial con estos colectivos? Pues suelo tener alguna reunión con ellos pero bueno tampoco me han pedido mucho más pero por supuesto que los atendería gustosamente. ¿Pero será difícil avanzar en nada? Es decir... Complejo, complejo complejo, muy complejo por la sencilla razón de que están pidiendo algo que no es real no es real porque nosotros tenemos la percepción de que realmente son los que son con todo el respeto del mundo pero la sociedad te vuelve a repetir o sea si los ayuntamientos son los que nos mandan que hagamos ese contrato pues yo tengo que hacer ese contrato y los acuerdos además están para cumplirlos normalmente tampoco puedo decir que estemos a favor de que estén los aviones o no es algo que es la sociedad misma la que juzga esa parte pero luego está la parte de la legalidad está declarado de interés para la defensa si vinieran mal dadas por así decirlo el gobierno lo puede expropiar y además ha sido como consecuencia de esa protesta si no hubiéramos hablado de otras cosas de otros términos sin embargo la única que se personó en este caso en contra de la declaración de interés para la defensa fue la propia comunidad de Bardenas no fueron ellos que al final todos sabemos donde estamos jugando pero no hay problema entiendo que no no tengo ningún problema en que ellos se hagan con eso y pueden pedir cada uno lo que quieran pero bueno pero pinta de cambiar no tiene ¿qué se perdería que se desmantelara el polígono? bueno en la parte económica estamos hablando que es un contrato de 210 millones de euros más IPC o sea que en la parte digamos sentimental o de demanda social pues le puede poner cada uno el precio que quiera pero luego está la otra parte la parte económica a cada ayuntamiento se le reparte en estos momentos 460 mil euros para muchos ayuntamientos pequeños es la subsistencia de los gastos corrientes para muchos entonces luego ya como se gestione intentamos que esos ayuntamientos hagan una gestión del dinero que siempre hacen bien pero nosotros les exigimos que sea el 50% para infraestructura de manera que sirvan para la ciudadanía en algo tangible no solamente en el gasto corriente que ha tenido que dedicar este año a algún ayuntamiento por la subida de la energía pues también se ha tirado de estos fondos o sea que no es solamente bueno o malo luego la otra opinión política y no podemos hacer nada yo no puedo convencer a nadie de lo contrario bien hace falta más pedagogía para que la sociedad pueda encajarlo mejor o tampoco percibís un rechazo no 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 más que puntual puntual cada uno ya te vuelvo a decir tiene la opinión de lo militar o no pero cuando hemos tenido visitas además nos atienden fenomenal en el polígono nos explican todo lo que es la dinámica suya de trabajo desde la 14001 que es la ISO que tienen ellos del tema medioambiental de todo lo que les exigimos que hacen pero lo principal es que nosotros lo percibimos como algo normal y la gente cuando viene pues se queda asombrada cuando ve los F18 bajar al polígono a hacer los ejercicios ven como unos chavales que son gente joven las habilidades que tienen y como se la juegan por los demás también esa es la realidad yo por lo menos eso es lo que percibo que estoy más a menudo que el resto con ellos pero colaboran con nosotros en todo el tema medioambiental con la prevención de incendios con las charlas didácticas el poner en valor lo que es su trabajo también al fin y al cabo que yo sepa son españoles ¿en qué se quiere convertir la comunidad de Bardemás para la ribera de Navarra? pues yo entiendo que es un referente por lo menos lo que nos toque tirar del carro pues encantado de que podamos ayudar a la gente estamos para ayudar más bien para poner sobre todo en valor no solo la comunidad sino todo lo que es la ribera de Navarra del Valle del Aragón sin descuidar por supuesto Roncal y Salazar que para nosotros son dos joyas también pero sí que yo creo que estamos en la disposición de echar una mano y buena además al resto de los pueblos como antes la derrama y la imagen que tiene la comunidad de Bardemás a día es muy importante como bien sabes la atracción de turismo es un pueblo de atracción que para nosotros es vital que siga creciendo y además sí que estamos en posición de poder empujar más que otros porque económicamente estamos muy bien también hay que decirlo ¿cómo le gustaría ver la Bardena dentro de 10 años? pues no me gustaría cambiar mucho o sea ordenar las cosas pero no soy de grandes cambios yo soy de los que la gente vaya libremente por los caminos que siga haciendo sus actividades con respeto por supuesto pero con unas buenas dotaciones sobre todo con una buena imagen pero entiendo que ahora mismo hemos invertido en el tema ganadero de 4 millones y medio de euros para adoptar un territorio de 42.000 hectáreas de 110 kilómetros de tubería de agua del Pirineo han bajado las ovejas del Pirineo a beber agua del Pirineo a Bardenas porque no tenían en los valles ese tipo de cosas hacia el territorio sí que tenemos que hacer cuidar a nuestros agricultores ganaderos, cazadores buenas infraestructuras para nuestros vecinos yo creo que suficiente aunque parezca poco pero con esa imagen me daría por satisfecho ¿el agua será el gran reto? el agua el agua hace poco con los foros que teníamos sobre todo con el tema del agua con el canal de la segunda fase no es que sea una infraestructura para agricultores una infraestructura social sin agua no hay vida yo creo que la gente no es consciente todavía de la importancia que tiene esa infraestructura para la ribera puntualmente se sale de vez en cuando pues a protestar pero yo entiendo que hay que luchar porque esa capacidad que tiene comprometida la ribera para esas 21.000 hectáreas no nos quiten ni una gota porque lo que hay que entender es que la comunidad de Bardenas ha puesto ya encima de la mesa lo que es un territorio que para nosotros decimos siempre que está digamos hipotecado de por vida porque las figuras de protección nos limitan muchísimo el crecimiento en materia de agricultura nos limitan tanto como que no podemos crecer salvo en una pequeña zona pero esa contraprestación que ya han puesto los pueblos para el canal de Navarra y todo dice en su día entiendo que por lo menos el agua venga a la ribera que no se desvíe más que primero llega hasta donde tiene que llegar y después ya repartiremos José María Granamonte de Aguirre presidente de la comunidad de Bardenas Reales muchísimas gracias que vaya muy bien venga gracias Renovén el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC presenta Renovén Hogar una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior cortinas decorativas toldos pérgolas bioclimáticas suelos técnicos cortinas de vidrio domótica Renovén soluciones para todo tipo de necesidades